Salta la alarma Salta la alarma, si Yo fui, como no tenía acceso, a ti el portón, hice ruido, alumbré, mire bien, no vi nada Bien, lo emisiste en el lugar Si, lo emisiste en el lugar no había nada Vuelva, cuando vuelvo me salta que había que ir a mano, entonces digo, bueno, llámenle al encargado de abrir porque ya no puedo entrar Tengo, vale Y bueno, entramos con el encargado, empezamos a mirar que había cajas tiradas, boludo de ese tipo Entramos en un baño, el tipo entra en un baño y veo que manotea alguien Mi mamá agarro yo, los manos quedo junto con él, lo ponemos dentro de la pared y llamamos a la policía Listo, joya, listo, como tiene que ser Una detención civil, se llama así Una detención civil La detención civil La detención civil La detención civil Se llama a la policía